Asimur, nuestro rumbo eficiencia energética. El proyecto consistió en el cambio de más de 8.000 luminarias por tecnología LED, así como el montaje de un completo sistema de medición para el monitoreo del ahorro. Dentro de los beneficios del proyecto se encuentra un ahorro energético de 97.000 kilovatios hora mes o dejar de emitir aproximadamente 20 toneladas de dióxido de carbono al mes o conservar 104 hectáreas de árboles nativos. Hemos encontrado en Asimur una empresa muy comprometida, con un trabajo muy disciplinado y entregando en todo momento los compromisos adquiridos.